¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos a un nuevo videíto, sí, de Mobile Legends. Y bueno gente, hoy les traigo un video muy especial, porque así como les traje una técnica para tener muchos puntos de batalla, súper rápido, esta es otra técnica para tener 10.600 puntos de batalla, sí señor, de una sola tirada. Digamos que son varias tiradas, pero con un solo movimiento, solo yendo a la tienda. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer ese pequeño truco, entre comillas, porque no es un truco, sino que es una función del juego. Hay que aclarar dos puntos, primero que nada tenemos que tener alrededor de 1000 bonos, 1000 bonos tenemos que tener. Y luego gente, tenemos que tener suerte con el tema de que en la ruleta esté un héroe que ya tenemos. Cumpliendo esas dos condiciones podemos hacer este pequeño truco. Yo creo que la gran mayoría lo saben, pero además de darnos 10.600 puntos de batalla, nos va a dar también unos cuantos puntos más con 300. Y bueno, vamos a ver cuántos puntos de batalla podemos lograr. Gente, como les digo, tienen que cumplir estas dos condiciones. Una, que el héroe se repita, el héroe que está en la tienda se repita. Y la otra condición es tener bastantes bonos para poder hacer esto. Aclarado eso gente, les voy a mostrar cómo pueden ganarlos. No creo que pueda sacar ahora al Ancelot de nuevo. No creo que lo saque con la ruleta. Si lo sacaría, ahí sí me daría 10.600 puntos. Pero si tenés más de 1200 bonos, 1000 bonos, lo vas a poder lograr. Sí gente, viene bárbaro esto porque si por ejemplo salió este héroe nuevo Kalir, lo querés tener y tenés 19.000 puntos de batalla, bueno, haces un movimiento, jugás dos o tres partidas y ya tenés a Kalir. Vamos a probar gente y después nos vamos con un gameplay insano. Le damos dos a cinco. No sacamos nada. Como les digo, tienen que tener alrededor de unos 1200 puntos de batalla. También nos sirve para sacar algún bono. Pero vieron, todavía no saqué ninguno de 300. No saqué ningún premio de 300. Porque si sacamos algún premio de 300, también nos sirve. Bueno, no sacamos nada, pero como les digo, tienen que tener alrededor de 1200 bonos. Ahí sacan al héroe que ya tienen y les da 10.600 puntos de batalla. La verdad que viene bárbaro. Son 10.600 puntos de batalla que tenés, como quien dice, con un solo movimiento. Te lleva, ¿cuánto? Tres minutos. Y después podés agregar el truco de jugar versus bots y también vas a lograr más puntos de batalla. Ahora sí nos vamos con un gameplay, ¿les parece? Bueno, ahí vamos a una partidita Coliseo. Vean cómo está Balmón. Que hoy en día juegan todos Balmón. Vamos a ver qué pasa. En esta partidita Coliseo voy con Kimmy. Hacía tiempo que no usaba a Kimmy, la verdad. La tendría que haber llevado con purificar. Me puso unos emblemas aleatorios. Y el ejecutar. La verdad, gente, no configure los emblemas, ni siquiera el ejecutar, como ven. Y bueno, voy con esos emblemas y con el ejecutar. Vamos a ver qué sale. Decir que es Coliseo, porque si fue una partida clásica, creo que no va a ir súper mal. Ya hace tiempo que no se usa Kimmy de daño físico. Aunque sí va a pegar. El tema es de los emblemas de tirador. No sé por qué pone por defecto los emblemas de tirador. Te voy a hacer una guía insana. Una guía muy, muy rota para el señor Balmón. Si quieren esa guía, me escriben en la cajita de comentarios. La verdad ya no sé ni qué armarme. Al llevarla, no sé si llevarla física. Vamos a armarnos esto. Lo que sí no nos vamos a comprar ítem de jungla. Le mandamos saludos ahí al man, a Urano. A Urano, sí. No sé de dónde será, ya no. Vamos a escribirla acá. La verdad que no sé cuánto va a pegar esta Kimmy. Vamos a tratar de no perder, eso sí. Urano súper fuerte. Miren, miren los Balmón, cómo están. Gente, ¿se acuerdan de la skin de Balmón, la primera? Antes como era, que era una skin que era pelado Balmón. Creo que eso estaba mucho mejor. ¿Saben que está medio a bug? Kimmy, siento que está medio a bug. Está como medio a bug. ¿Cómo malgastar una ulti? Paulo, que pega la ulti de Balmón. Hoy en día sí que pega. El tema es que, claro, al armarla a daño físico, no tengo tanto daño con su primera habilidad. Es como que me queda inservible. No le estoy pegando a nadie, eh. Bueno, a ver qué nos podemos armar. Vamos a hacer los filos de desesperante, primero que nada. Guau, me olvidé de comprar. Es que no estamos pegando nada. No me dio la kill a mí, se la dio a... ¿A Lissé? ¿Cómo está ese Balmón? Está roto. What the fuck? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese man? Me olvido que llevo a ejecutar. Pero bueno, creo que estamos haciendo demasiado para llevarla con estos emblemas. Estos emblemas de tirador. Es que nunca le usé a Kimmy con emblemas de tirador. Me gustaría que algún día cambien un poco el modo de Coliseo. No sé, agregarle alguna cosa. No sé si jugaron al modo ese de 3 vs 3 de Daren of Valor. Que tiene un dragón. Tiene un esbirro de jungla. Guau, no pegó nada. ¿Se dieron cuenta que no pegó nada? Claro, es todo golpe físico. No, qué troll. ¿Qué troll está? ¿Qué troll? No te puedo creer. ¿Me trolleó el Washi? Es que no sé muy bien qué armarme. Llevarla así tan... El man se ríe. Debe ser uno de los personajes más troll Washi. No sé si no es más troll Washi que Joe Header. Si ustedes recuerdan el video que hice top 5 para ir troll. No sé si no es más troll Washi que Joe Header. Creo que a mí me gustaba más el Balmón antiguo que este. Es que en realidad le hicieron un cambio estético. Porque no le hicieron... Ningún... Rework. De habilidades. Sí que le pondría a Balmón algo de ralentización. Creo que su ulti antes ralentizaba más. O stun. Estaría bueno que la ulti fuera como la de Lolita que... Cuando tiraras la ulti... Te dieras stun. Creo que con eso ya lo dejarían totalmente en el meta. Guau, no pego nada. Nada pego. Me olvido que yo vuelvo a ejecutar por momentos. Qué suerte que tiró mal la ulti este man. Dale Laila, jugatela. Está flojito nuestro equipo. Laila es un personaje rotísimo. Otra vez. Otra vez. Pensad que la venía a venir. Pensé que iba a tirar la ulti mejor. Al final estamos viendo que va troll. Como digo siempre, las coliseos son muy... Para divertirse y para generar puntos de batalla. Son muy así. Porque son partidas rápidas. Muy lineal. Muy, muy lineal. Por eso le agregaría algo. Entiendo que sea una partida... De todos versus todos. Que nos encontremos en el medio. Y bueno. Pero tendrían que agregarle algo. Algo. Yo le agregaría... No sé. Algún... Creep más de jungla. Algo que... Que entretenga más. Es que si el Watch se hubiera puesto a jugar en serio. Wow, me compré esto. Que no lo... No me lo pude comprar. Es que ya no sé ni cargarme, gente. No estoy acostumbrado a llevarla a daño físico. Aunque antes sí se jugaba con daño físico. Y bueno. Perdimos GG. Muy bien el equipo enemigo. La verdad que estuvo bien. Creo que mi equipo troleó. Pero las coliseos son así. Espero que les haya servido el pequeño truco. Tutorial para ganar 10.600 puntos de batalla. Comenten en la cajita de comentarios. Suscríbanse. Si son nuevos. Y es su primera vez en el canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejen su like. Gente que ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo video. Tal vez traiga una guía muy muy buena. Del señor Balmond. Que ahora se está usando mucho. ¡Oh!